Hola, ¿qué tal? Soy Paz Lloria, soy profesora titular de Derecho Penal de la Universidad de Valencia y en este vídeo que está dedicado al análisis de los delitos contra intimidad en una segunda parte vamos a hablar de la difusión de imágenes sin consentimiento o lo que es más conocido como sexting de tercero o sexting ajeno. Este delito se encuentra regulado en el artículo 197.7 del Código Penal y obviamente se encuentra en el título dedicado a los delitos contra la intimidad. El delito fue introducido en la reforma del año 2015, reforma que fue operada por la ley orgánica 1 barra 2015 de 30 de marzo y muchos autores se plantean que con esta nueva figura delictiva se genera un problema en relación con el deber de sigilo que se impone como una obligación a todos los ciudadanos cuando en realidad es un deber que afecta sólo en el ámbito profesional, lo que se regula en el artículo 199 del Código Penal. En realidad esta crítica es una crítica que no puede ser asumida porque estas posiciones doctrinales en realidad desconocen, por un lado, cuál es la nueva configuración tecnológica de la sociedad, la nueva utilización de nuevos medios que favorecen de una manera muy importante la lesión del bien jurídico e intimidad a través de la difusión de imágenes bien sean estáticas o dinámicas y lo que hacen es fijar mucho la atención en la víctima del delito. Se habla mucho de autoprotección si tú no quieres que tus imágenes se difundan no las graves bien eso como consejo de autoprotección no está mal pero como elemento de disuasión o de protección del bien jurídico es insostenible en la sociedad tecnológica en la que nos encontramos como decía por lo tanto estos autores desde mi punto de vista desconocen la necesidad que hay de realizar cambios interpretativos en torno al propio concepto de intimidad teniendo en cuenta el nuevo escenario digital. ¿De qué hablamos cuando hablamos de difusión de no consentida de imágenes? Bien pues estamos hablando del envío o toma de imágenes estáticas que serían las fotografías o dinámicas que serían los vídeos con consentimiento normalmente van a ser imágenes de contenido íntimo sexual también pueden ser de otra naturaleza aunque hasta el momento todas las resoluciones judiciales que tenemos hablan de contenidos íntimos de naturaleza sexual son imágenes que se envían o que se permite que se tomen con autorización pero que no se da permiso para que después esas imágenes sean difundidas. El artículo 197.7 lo tenéis aquí expuesto es el que nos dice cómo se castiga esta conducta castiga con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses al que sin autorización elemento fundamental de la persona afectada difunda rebele o ceda los tres verbos típicos a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquella de esa persona que las hubiera obtenido con su anuencia es decir con su consentimiento con su permiso en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona fijaos que mal escrito está bien luego hay un tipo grabado que también veremos que se impondrá a pena en su mitad superior en determinados casos cuando pues cuando se produzca en el ámbito familiar cuando se haya obtenido un lucro o se haga con ánimo de obtener ese lucro o cuando involucra una persona menor una persona con discapacidad necesitada de especial protección bien en este esquema podéis ver perfectamente cuál sería la estructura de la conducta no revelar difundir o ceder sin autorización a terceros imágenes íntimas obtenidas con autorización en un ámbito reservado fijaos que es que el código cuando lo redacta lo redacta al revés lo redacta más complicado si lo redactamos y lo vemos así que vamos a castigar el difundir esas imágenes sin permiso cuando cuando las imágenes se hayan obtenido con permiso porque porque se han obtenido sin permiso ya tenemos el 197 1 que hemos visto en otro vídeo bien todo esto se tiene que producir con un resultado menoscabando gravemente la intimidad es decir no basta con difundir las imágenes sino que esas imágenes han de producir un resultado es un delito de resultado y tiene que menoscabar gravemente una cláusula valorativa bien los verbos típicos como veis son revelar difundir o ceder interpretarlos es relativamente sencillo que revelar pues bueno como en el descubrimiento revelación de secretos del 197 1 estamos hablando de darlo a conocer a alguien que lo desconoce podríamos simplemente enseñárselo a otra persona o mostrárselo o enviárselo a una única persona difundir cuando hablamos de difundir y estamos hablando de algo más estamos hablando de extender o propagar de que sean muchas personas las que tomen conocimiento del contenido de esas imágenes aunque no tenemos que equipararlo a la publicidad que se exige en las injurias o en las calumnias que allí puede ser mayor o menor en función de la intensidad y ceder ceder es transmitir o traspasar es decir pasar completamente esa imagen en el ámbito analógico esto era muy 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 fácil distinguir no que dábamos la imagen dábamos la foto dábamos el papel y habíamos cedido aquí la cesión puede coincidir con la difusión porque con la cesión en estos momentos no se exige pérdida del objeto que el que lo recibe puede tenerlo o no tenerlo en cuanto a la falta de autorización es muy importante porque significa que no hay consentimiento para difundir es decir que el consentimiento inicial que se dio para poder obtener la imagen es un consentimiento que no se extiende al hecho de la difusión es más no es necesario que expresamente se diga y te dejo que tomes la foto pero no te dejo que la difundas porque se entiende que la cesión de una imagen de contenido íntimo es lo suficientemente íntima como para que no haya un consentimiento para su difusión salvo que éste sea expreso es decir tendrían que decirnos expresamente puedes difundirla para que la falta de autorización se enervará en cuanto al objeto material se ha planteado la discusión de si solamente son imágenes o estáticas o dinámicas o si también entrarían las conversaciones de voz o los textos escritos bien en alguna ocasión hemos reclamado por escrito que también entraran este tipo de contenidos de intimidad sin embargo el legislador ha sido muy claro y solamente se refiere a las imágenes o vídeos no a los escritos y no a las grabaciones de voz en este sentido se ha pronunciado ya el tribunal supremo en una reciente sentencia la sentencia 70 barra 2020 de febrero del año 2020 dejando claro que se trata de grabaciones simplemente de imágenes o imágenes fijas donde se tienen que haber obtenido esas imágenes muy fácil tienen que haber sido imágenes que se han obtenido en un lugar reservado en un lugar íntimo porque son imágenes que se toman en la calle o en un lugar público evidentemente la protección de la intimidad queda fuera qué ocurre con la descripción típica hombre pues que habla de domicilio fuera de la vista de terceros es un concepto un poco extraño ha sido muy criticado es una mala técnica legislativa porque en realidad de lo que se está hablando es de lo que ya comentábamos también cuando se estaba proyectando el texto en el año 2013 de crear en realidad un contexto de intimidad hubiera sido más adecuado utilizar esta expresión porque porque hablar del domicilio o fuera de la vista de terceros en realidad nos lleva a confundir conceptos normativos con conceptos descriptivos por un lado y por otro lado hay otros conceptos que vienen asentados en la ley orgánica 1 barra 82 que hubiéramos podido traer y que hubiera sido mucho más sencillo esta interpretación nos trae muchos problemas por ejemplo si se produce un hecho íntimo en un lugar público aunque sea apartado de la vista de terceros que ocurre lo vamos a poder proteger o no vamos a poder proteger ahí tenéis algún ejemplo y también qué pasa si estamos en un lugar reservado pero no está fuera de la vista de terceros imaginaos una situación de sexo grupal no estamos fuera de la vista de terceros y sin embargo es un lugar reservado ahí podemos hablar de que hay intimidad o no yo creo que sí sobre todo si tenemos en cuenta que de lo que se trata es de mantener un núcleo de intimidad en el que el sujeto activo perdón en el que sujeto pasivo controle cómo se van a utilizar esas imágenes bien hemos dicho que es un delito de resultado que tiene que implicar un atentado grave a la intimidad personal de las personas insisto es una mala técnica está de redactar así porque estamos incluyendo dentro del término de la definición el término de finir y demás pero lo importante desde el punto de vista técnico es que se introduce una cláusula valorativa indeterminada que afecta gravemente a la intimidad de las personas bueno en principio una de las dudas que se tenía era si por ejemplo un simple desnudo podía entrar o no podía entrar dentro del ámbito de protección y parece que si el tribunal supremo de nuevo en esta sentencia en la 70 barra 2020 ha dicho que un simple desnudo aunque no implique una actuación sexual sí que quedaría amparado por este precepto porque afecta a la intimidad en cuanto a los sujetos el problema que se plantea es que solamente aquel que ha obtenido la imagen va a poder responder por la difusión de la misma es decir el sujeto que obtiene la imagen con consentimiento y después la difunde la cede o la revela sin permiso si después de esta primera transmisión se produjera una redifusión de las imágenes no es posible castigar a los redifusores a diferencia de lo que ocurre en el artículo 197 1 y 197 3 donde sí que se castiga tanto al que obtiene la imagen como al que difunde en este caso a los redifusores no se les va a castigar entre otras cosas porque porque se dice que no pueden conocer el origen ilícito de la imagen cosa que choca con la interpretación que sí que se realiza en el 197 3 en el que se dice que ahí si conocen el origen ilícito de la imagen y la difunden serán castigados que ocurre que en el 197 1 la obtención es sin consentimiento y aquí es con consentimiento y parece que resulta más difícil poder probar esa ilicitud no lo creo yo así pero evidentemente el diseño típico impide que a los que participan en aquel hecho de difusión se les pueda castigar en cuanto al sujeto pasivo es aquel que consiente en que su imagen sea obtenida la cuestión que se plantea es si son varios los que participan en esa imagen y solamente uno consiente y el resto no evidentemente si no todos consienten ni siquiera la primera cesión sería lícita en cuanto al tipo agravado que se contiene en 197 2 7 el segundo párrafo 127 7 segundo párrafo dice que la pena se incrementará en el caso de que la conducta sea realizada por el cónyuge o por persona que esté o haya estado unida a él por análoga relación de efectividad aún sin convivencia son los casos típicos de pornovenganza supuestos en los que el sujeto mantiene una relación de pareja ha obtenido esas imágenes de contenido íntimo y después las utiliza o bien para obtener más imágenes o bien para conseguir que la pareja vuelva si está se ha roto o cualquier otra situación no es muy importante aquí el concepto de pareja porque fijaos que parece que estamos ante un delito de violencia de género pero en realidad no es un delito de violencia de género porque no lo es porque equipara la acción del sujeto activo da igual que sea un varón que que sea una mujer por lo tanto estamos hablando de una agravación en la relación de pareja por razones más de familia que de género aunque el 99% de las resoluciones que se han pronunciado sujeto activo ha sido un hombre el sujeto pasivo ha sido una mujer por lo tanto es un delito que no es neutro desde el punto de vista de género y sin embargo el legislador nos lo ha hecho hacer nos lo hace nos lo hace ver como si fuera un delito neutro desde el punto de vista del género en cuanto al concepto de pareja recordad que se puede utilizar como ya hablábamos en otras en otros vídeos también cuando hablábamos del concepto de pareja en ámbito tecnológico podemos incluir no sólo las relaciones con convivencia también las relaciones de noviazgo y también las ciberrelaciones en aquel concepto de ciberrelación que dábamos en otra ocasión bien también se incrementará la pena cuando la víctima sea menor de edad y ahí tendremos algún problema de concurso de normas con el artículo 183 ter cuando la persona el sujeto pasivo sea una persona con discapacidad necesitada de especial protección o cuando los hechos se hubieran producido con una finalidad lucrativa es decir con ánimo de obtener un lucro económico al estilo de los delitos patrimoniales por último estos delitos no son perseguibles de oficios son delitos semi públicos y para poder perseguirlos es necesario que se produzca la denuncia de la persona agraviada o de su representante legal si se trata de un perno de un menor o de una persona con una capacidad especial evidentemente si no se presenta la denuncia no se podrá perseguir este fue uno de los de los grandes problemas que se vio por ejemplo en el caso ibeco en el que no pudieron perseguirse a los autores del hecho porque la mujer que había padecido la acción finalmente se suicidó antes de denunciar y era imposible continuar con la investigación de los hechos por último el perdón del ofendido o de su representante legal extingue la acción penal que quiere decir que ya estamos ante un delito privado si finalmente disculpo a aquel que realizó la difusión el juez no tendrá más remedio que cerrar el procedimiento y nada más esto es lo que hemos visto del artículo 197 7 gracias